¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer la estructura de Lewis de la molécula dióxidoazufre SO2. Bien, para hacer la estructura de Lewis necesitamos la configuración electrónica de la última capa. Como sabes, para el azufre es 3S2, 3P4, grupo 16, con 6 electrones en la última capa. Lo mismo que el azufre. El azufre también del grupo 16, pero en este caso del periodo número 2. Luego va a ser 2S2, 2P4. Perfecto. Lo primero, ¿cuántos electrones de valencia tenemos? Vamos a llamar Nv al número de electrones disponibles en la última capa. Los totales. ¿Qué tenemos entonces? Entonces, 4 y 2, 6 para el único átomo de azufre, más 6 también para los dos átomos de oxígeno. Recuerda que aquí tenemos 2. Luego tenemos 6 más 6 por 2 son 12, y 6 más 12 son 18 disponibles. 18 electrones disponibles. Con estos electrones vamos a conseguir completar el octeto. Luego llamaremos N sub O al número de electrones cuando el octeto de cada uno de los 3 átomos del dióxido de azufre esté completo. No cuántos le faltan para completar el octeto, porque tienen 6, sino cuántos tendrán cuando tengan 8. Es decir, 8, obvio. Luego, tengo 3 átomos a 8 electrones cada uno, octeto son 24. 3 por 8, 24 electrones. Eso es lo que vamos a conseguir cuando todo esté conseguido. Cuando la última capa, compartiendo electrones, hayan conseguido completar esa última capa de electrones. Bien, con lo que tenemos y lo que queremos, vamos a ver N sub C, el número de electrones compartidos. Vamos a ver cuántos yo te dejo y tú me dejas. Estamos compartiendo electrones. Los compartidos. N sub C lo vamos a calcular restando el octeto menos los de Valencia. Los dos que ya tenemos. En el octeto hemos dicho que 24. Restamos los 18 que tenemos disponibles de Valencia. Salen 6, ¿no? 24 menos 18 son 6 electrones que son, vamos a ponerlo aquí a la derecha, 3 enlaces. 3 enlaces. Bien, con estos 3 enlaces ya podemos montar la molécula. Pero yo voy a llegar un poco más. De los 3 enlaces no van a ser iguales. Lo voy a demostrar. Porque de estos compartidos nosotros vamos a diferenciar los electrones en enlaces sigma y los electrones en enlaces pi. Calculemos antes de nada los sigma. Los sigma van a ser 2 veces N minúscula menos 1. Una formulita muy sencilla. ¿Cómo obtenemos esta N minúscula? Mirando la fórmula y contando átomos. 1 y 2 son 3 átomos en total. Luego esta N minúscula es un 3. Lo sustituyo. 2 que multiplica a 3 menos 1. 2 que multiplica a 3 menos 1 es 2. Y me salen 4 electrones sigma. Por lo tanto, 4 electrones son 2 enlaces simples con un solapamiento frontal de electrones. Los más fuertes. Claro, fíjate, si tengo 3 enlaces y 2 de ellos son sigma, me queda un pi. Pero vamos a hacerlo. Calculemos los electrones pi. Va a ser el número de electrones total compartido menos el número de electrones compartidos en enlaces sigma. Electrones. Electrones totales compartidos son 6. Pero sin embargo, en enlaces sigma me salen 4. Por lo tanto, 2. Sí, 2 electrones, lo cual implica un enlace pi. Luego tengo enlaces dobles, que va a ser el pi. Ahora lo demostramos. Antes de nada, veamos los pares solitarios. Llamaremos Ns al número de electrones que están solitarios. Es decir, no forman parte de ningún enlace. ¿Y cómo lo calculamos? Pues muy fácil. Mira, sabemos Nv. Nv son todos los electrones con los que nosotros estamos jugando, ¿no? Estamos intentando compartir. Y que son 18. De esos 18, ya sabemos que se comparten 6. N sub C. Luego, si a Nv le resto N sub C, si a 18 le resto 6, me quedan 12 solitarios. 12 son 6 pares. 6 pares solitarios. Ya lo tengo todo. Vamos a dibujar la molécula. Voy a dibujar un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno. En principio, la disposición espacial no me importa. No voy a ver ni los ángulos que forman entre ellos, ni cómo se distribuye geométricamente en el espacio en tres dimensiones. Solo me interesa saber cuántos átomos hay, cuántos enlaces hay y cuántos pares solitarios hay. Vale, hemos quedado que tenemos tres enlaces, de los cuales dos de ellos son enlaces simples. Sigma. Primer enlace, sigma. Segundo enlace, sigma. De los dos, son los frontales, los más fuertes. Y ahora pondré el enlace pi. El enlace pi es el que hemos dicho que va a formar el enlace doble. Este será el pi. Claro, si ahora contamos electrones, no tienen el octeto completo. Por ejemplo, este oxígeno de la derecha tiene dos, que son los compartidos. Este oxígeno de la izquierda tiene cuatro. El azufre central tiene cuatro y dos tiene seis. No tiene el octeto. Y buscamos ocho, buscamos el octeto. ¿Qué nos falta por poner? Nos falta poner los pares solitarios. ¿Cómo los ponemos? Pues pensando hasta que cada uno de los átomos tenga ocho. Por ejemplo, ¿cuántos tiene este átomo de oxígeno? Pues tiene cuatro. ¿Cuántos le voy a poner más? Le voy a poner, si le pongo dos más, son seis. Y si le pongo dos más, son ocho. Luego, ahora este oxígeno, octeto completo. He puesto ya dos de los seis. Veamos este oxígeno. ¿Qué le pongo? Mira, le voy a poner dos, cuatro y tres pares solitarios, que son seis electrones solitarios. Seis y dos, ocho. ¿Cuántos pares solitarios llevo ya? Llevo aquí tres y dos cinco. Y en total son seis y me falta uno. ¿Dónde lo pongo? Veamos el azufre. ¿Qué que el azufre, cuántos electrones tiene? Pues tiene cuatro. Y dos seis, le falta uno. Luego, este uno que le falta, va a ser el par solitario, que lo puedo dibujar arriba, lo puedo dibujar abajo, lo puedo dibujar donde yo quiera. Luego, ya tengo la molécula del dióxido de azufre. Pero esta molécula, según está dibujada, tiene un fallo. Ahora te lo explico mientras borro. Bien, ¿cuál es entonces el error, error no, el fallo, el pequeño detalle que tiene la molécula, que te he puesto de nuevo aquí, una vez borrada la pizarra, del dióxido de azufre? Una vez hemos montado la molécula, recuerda que la estructura de Lewis lo único que me está diciendo es, yo tengo tres átomos y cada uno de los átomos perfectamente tiene el octeto completo. Hemos puesto tres pares solitarios al átomo de oxígeno de la derecha, hemos puesto dos pares solitarios al oxígeno de la izquierda y un par solitario al átomo central. Pero claro, cuando yo he montado esta estructura, yo podría haber hecho esto también. También pongo el átomo de azufre en el centro, evidentemente, izquierda a derecha los dos átomos de oxígeno y a mí se me ha ocurrido, fíjate, hemos puesto los dos enlaces sigma izquierda a derecha y a mí se me ha ocurrido ponerle el doble enlace aquí, pero yo podría haber puesto perfectamente el doble enlace en el otro lado. Nadie me lo ha impedido, los dos átomos de oxígeno son igual. Si yo hubiera hecho esto, evidentemente, el átomo de azufre en central también tiene el par solitario, pero claro, si ahora pongo el doble enlace aquí, este oxígeno, el que está a la derecha, fíjate, tiene dos pares solitarios. Este de la derecha es el que ahora tiene los dos pares solitarios. Y este que antes estaba a la derecha, ahora está a la izquierda. Luego, ahora tengo que dibujar necesariamente los tres pares solitarios. Luego, ambas estructuras son perfectamente válidas y no lo son, porque experimentalmente, lo voy a escribir aquí, experimentalmente resulta que los dos enlaces de la molécula de dióxido de azufre, los dos enlaces, azufre y oxígeno, azufre y oxígeno, los dos enlaces son exactamente iguales. Y son intermedios entre un enlace simple y un enlace doble, es decir, no son ni simple ni doble. Es lo que se le llama, estamos llamando, estructuras resonantes, donde tanto podemos representar la molécula de dióxido de azufre con la molécula, con la representación de Lewis que he dibujado a la izquierda, como la de la derecha, y ninguna de las dos está bien, porque no tengo otra manera de representarla. Porque si lo hago así, evidentemente yo estoy dibujando un enlace simple a la derecha, el doble a la izquierda, simple a la izquierda, doble a la derecha, y veo perfectamente donde está el simple y el doble, pero es que eso no es así. Pero no tengo otra manera de representarlo. Lo que yo debo suponer, que es lo que me estoy, estoy yo evidentemente dándote más información, si no, no tienes forma de saberlo, es que ambos enlaces son exactamente iguales y el doble enlace resuena entre las dos moléculas, de manera que no está ni a la izquierda, ni a la derecha, ni en el enlace de la derecha, ni en el enlace de la izquierda. Son lo que se llama estructuras resonantes. Bien, podemos incluso afinar un poco más. Vamos a construir esta molécula de dióxido de azufre de otra forma. Voy a borrar y te lo explico. ¿Cómo voy a montar entonces de otra forma la molécula de dióxido de azufre? Voy a hacer uso de lo que se denomina el enlace covalente dativo o también llamado coordinado. Si te suena el nombre, sabrás que el enlace coordenado o dativo implica también una compartición de electrones. Pero en todas las que hemos hecho hasta ahora, yo te dejo uno y tú me dejas otro. Ahora no, vamos a verlo. Bueno, yo voy a coger la molécula de monóxido de azufre. Monóxido de azufre la hemos hecho en un vídeo anterior que te dejaré por aquí arriba. La estructura de Lewis era muy sencillita. Donde tenía el azufre, doble enlace, oxígeno, y en cada uno de ellos dos pares solitarios. Este es el monóxido de azufre. Claro, para hacer el dióxido de azufre, SO2, la cual ya acabamos de hacer, yo podría pensar también, ¿podría añadirle un átomo de oxígeno a esta molécula? Total, es añadir un átomo más. Si le añado un átomo de oxígeno, vamos a intentar representarlo. Si lo añado, ¿qué es lo que tiene un átomo de oxígeno? Recuerda la configuración del oxígeno. Su configuración es 2S2, 2P4. Luego el oxígeno tiene seis electrones en la última capa. Voy a dibujarlo aquí a la izquierda. Voy a coger un boli diferente, voy a coger el negro para representar el otro, ¿no? El otro átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno que estoy añadiendo, le voy a dibujar seis electrones. Si le dibujo seis electrones, dos, cuatro y seis. ¿Cuántos le faltan? Para llegar al octeto, le faltan, cuando tenga el octeto, tendrá 2S2, 2P6. 6 y 2, 8, le faltan 2. Aquí tengo una especie de hueco, por decirlo de alguna manera, donde puedo aceptar, o este átomo puede aceptar 2 electrones. ¿Hay alguien que le pueda dejar 2 electrones? ¿Tiene pares solitarios el azufre? Los tiene. ¿Cuántos pares solitarios tiene? Tiene 2. ¿Podría el azufre, estos dos electrones, dejárselos al oxígeno? Si los dejamos y los compartimos, sigue siendo un enlace covalente. Pero fíjate que es un poco diferente a los enlaces que hemos visto antes. Porque ahora, ahora no te dejo y tú me dejas. Sino que el oxígeno no aporta nada. Pero tiene un hueco. Tiene un hueco que puede aceptar 2 electrones. De hecho, le faltan 2. Y el azufre tiene un par solitario que te voy a dejar. Este par solitario lo ponemos a disposición también del otro oxígeno. Y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar el oxígeno, el azufre, el otro oxígeno. Este no lo toco. Aquí voy a dejar el par solitario. Y este par solitario no lo tocaré. El par solitario que he dibujado antes, se lo dejo al oxígeno. Y el oxígeno recuerda que ya tenía sus 6 electrones. Luego, en realidad, hemos montado la molécula de dióxido de azufre con un enlace covalente un poco diferente. Es lo que hemos llamado un covalente dativo coordenado. Donde estos 2 electrones, en realidad, hemos supuesto que los aporta el azufre y el oxígeno no aporta nada. En realidad, una vez formado el enlace, es indistinguible de cualquier otro enlace covalente. Simplemente representamos dos enlaces compartidos y nada más. Es una manera diferente de construir la estructura de Lewis del dióxido de azufre. Te invito a ver el siguiente vídeo porque, fíjate, vamos a hacer la siguiente molécula. La siguiente molécula va a ser el dióxido de azufre. Y la vamos a hacer de dos maneras. Con el método tradicional de la estructura de Lewis y con un siguiente enlace coordinador o dativo. Eso será motivo del siguiente vídeo. Cualquier duda, abajo. Suscríbete al lío.